Son meses que permanecen en ese estado. Las barandas de los puentes vehiculares que por accidentes vehiculares quedaron dañados y no han sido reparados por el municipio de Saltillo, que al momento son entregados por el gobierno del estado, está bajo su custodia. Aquí lo que nosotros estamos tratando de imponer o implantar es que exista un presupuesto para contingencias, porque al momento que hay el accidente, obviamente que se hace la evaluación y encaja 5 para poder retirar el vehículo, para poder sacarlo, pues se hace el pago correspondiente, pero no entra a un presupuesto exclusivo. Entonces nosotros debemos de tener en presupuesto los de los mantenimientos correspondientes. Nosotros tenemos que esperar a tener recursos por parte de Tesorería para poder hacer este tipo de reparaciones. Y lo mismo con las luminarias u otra infraestructura municipal que es dañada por los ciudadanos. El municipio cobra, pero no ejecuta la reparación como es el caso de estos puentes que tienen meses con esta estructura dañada. Con la imagen de Marco Gamis para RCG Informó, Enrique Hurtado.